Hay muchos pacientes y pacientes o mujeres sobre todo, pero sobre todo de la tercera edad y de ancianos, que prácticamente lo único que tienen es la senectud, la vejez. Entonces tienen en la piel las limitaciones que la piel da cuando se tiene en 90 años. Afortunadamente en la actualidad, tanto en medicamentos como en cosméticos, tenemos un arsenal muy amplio para ayudar a estos artefactos, a estos daños. Agradezco pues mucho su presencia, me da mucho gusto verlos. Primero que nada, también agradezco la invitación que siempre amablemente y atentamente le hace nuestro maestro, el doctor Pilo César y Paroli Preciado, al Colegio Médico de Dermatólogos de Jalisco, que tengo la fortuna de presidir. Nos presenta el doctor y el equipo de dermatología de este hospital. Pues novedades y cosas que difícilmente uno ve en otros programas académicos y siempre se les agradece ese punto de vista que tienen, que complementa muchas veces lo que estamos acostumbrados a ver de manera tradicional. Entonces pues la invitación es esa, a nunca dejar de sorprendernos, que la capacidad de sorprendernos esté presente todos los días en la consulta y que por lo menos nos llevemos una experiencia de algo insólito que podamos ver a nuestros pacientes una vez en día. Y aceleró que sigan haciendo eventos de divulgación, eventos de formación en esta área de la salud tan importante como es la dermatología. Algo está pasando en el mundo, en el planeta, un cambio en el ecosistema que todavía no sabemos el alcance, el impacto que tendrá en la salud. Por eso es importante el papel que van a probar los dermatólogos en el futuro ya aquí va a ser muy importante para la salud de toda la población humana. Hoy viernes 20 de julio de 2018 siendo las 10.59 minutos declaro formalmente inaugurado este seminario de dermatología insólita.